Música Me hizo mucha ilusión conseguir el premio, que me parece que es uno de los mejores premios de la comunidad y casi a nivel nacional. Y bueno, ha pasado mucho tiempo desde que me dieron un Accessit, no había conseguido el premio gordo todavía y bueno, pues la verdad que muy contento. Siempre tienes la ilusión de que salga la elegida, pero bueno, tampoco tenía muchas expectativas. Desde que ya no se mata el toro en tordesillas, pues ha cambiado la forma de hacer la foto. Una de las cosas fundamentales es elegir un buen sitio y un poco de suerte. Antes había que ir corriendo por el Pinar a captar la foto de uno a pie o uno a caballo cuando le clavan la lanza, que era el momento de la foto. Ahora es otro tipo de trabajo y es como decía antes, es igual de importante que estar preparado y disparar en el momento adecuado, coger un buen sitio. Y porque hay tantísima gente que, bueno, yo de la foto ganadora solo tengo un fotograma. En el fotograma anterior se cruza un señor, en el siguiente ya no se le ve la cara al toro, en fin. Hay tantísima gente y pasan tantas cosas que es un momento, ya digo, un fotograma el que saqué de ese momento. La foto es cuando le coge a un chico de tordesillas, le empitona el muslo y lo lleva arrastrando hasta la mitad de la rotonda, la rotonda que hay pasando el puente, pero tanto al chico, hubo dos cogidas en ese momento, tanto al chico como al señor, el toro tenía los cuernos tan largos que les arranca de la talanquera, estaban subidos ya en la talanquera para saltar y el toro les arranca, al señor le voltea, pero a este chico tiene tan mala suerte que le empitona la pierna y en la foto se ve como una pierna está empitonada y el joven agarra con las manos al cuerno, va enganchado entre la pierna y las manos que le agarran el cuerno hasta mitad de la plaza casi. Yo creo que va a ser complicado superar la foto del año pasado, pero vamos, seguiré yendo a la fiesta del toro Vega con la misma ilusión y con las mismas ganas de hacer una buena foto, pero vamos, creo que será difícil superarlo.